William James Siris Ese es el nombre del humano el cual se calcula ha tenido el coeficiente intelectual más alto de todos. Sí, este es un estimador de inteligencia general, el cual se calcula con algunos test diseñados para ese fin. El señor James nació en Manhattan en el año 1898. Fue hijo de inmigrantes judíos, los cuales se emigraron a Estados Unidos para escapar de una persecución política. Su padre era médico psiquiatra, además de filósofo, y su madre era licenciada en medicina. El nombre de William James Siris fue dado debido a que un buen amigo del padre de este humano era el filósofo y psicólogo estadounidense William James. Este humano era impresionante, cuando tenía un año y medio ya podía leer el periódico New York Times sin ningún problema, y a los 8 años ya había aprendido lo suficiente de 8 idiomas como para manejar una conversación fluida. Estos idiomas eran el latín, el griego, el francés, el ruso, el alemán, el hebreo, el turco, el armenio y el inglés, el cual era su lengua materna. Nadie le enseñó estos idiomas al pequeño William, sino que este humano los aprendió por sí mismo. Eso es impresionante. Digo, ya es lo suficientemente asombroso cuando un humano aprende a hablar un idioma por su cuenta, pero es cierto que el internet ha podido ayudar mucho a los humanos que hacen este tipo de cosas. Sin embargo, el pequeño William solo tenía libros para poder aprender estos idiomas. Entre sus otras hazañas de niño genio, está el aprobar el tercer curso de primaria en tan solo 3 días. Ya sabes, fue algo como, oh, así que es el tercer año, lo haré en solo 3 días, creo que tiene sentido poner muchos 3. ¿Fue así como pasó? Yo diría que sí. Huh. Entre los 4 y 8 años logró escribir dos libros de anatomía y dos libros de astronomía. La mayoría de humanos no logran escribir un solo libro en sus vidas, pero este pequeño niño genio consigue escribir 4 libros a la temprana edad de 8 años. Los padres de William creían en un tipo de educación, ehm, llamémosle educación extrema. Ellos querían que su hijo aprendiera sobre temas muy avanzados a una edad muy temprana. Y por sorpresa, William nació con las cualidades necesarias para poder hacerlo. Muestra de ello fue que en el año 1909, William obtuvo el récord en ser la persona más joven en entrar en la Universidad de Harvard, teniendo tan solo 11 años cuando inició sus estudios en esa institución. Aunque lo cierto es que su padre intentó que ingresara a los 9 años, pero la universidad se negó a hacerlo ya que era demasiado pequeño. Cuando este humano entró a la Universidad de Harvard, se dice que incluso podía superar y enseñar matemáticas avanzadas a los integrantes del club de cuerpos de 4 dimensiones. ¿Hay un club de cuerpos de 4 dimensiones en la Universidad de Harvard? Pues creo que sí. Mmm... Es genial, ¿no lo crees? Sí que lo es. Me pregunto cómo serviría un queso con 4 dimensiones. En todo caso, esta hazaña atrajo mucha atención al pequeño William. Con esto se habría convertido en un fenómeno nacional. Tanto así, que figuras tan notables como Norbert Wiener, otro humano que fue un niño prodigio, elogió a James William Sidis en su humanosa prodigiosidad. Otro humano que fue niño prodigio, ¿eh? Así es. James William Sidis no ha sido el único niño prodigio. Pero sí se piensa que ha sido el humano con el mayor IQ estimado. Explícate, Simio. Bueno, nunca se le realizó una prueba seria para determinar su IQ. Sin embargo, se calcula que este humano tuvo un IQ de entre 250 y 300, lo cual es demasiado. Un humano promedio suele tener un IQ entre 90 y 110. ¿Y cómo pueden estimar el IQ de este humano? Sus hazañas son difíciles de lograr hasta para los humanos más inteligentes de nuestra época. Se dicen diferentes cosas sobre James William Sidis, dependiendo de la bibliografía. Algunos dicen que llegó a dominar hasta 40 idiomas, otros dicen que solo fueron 25. Pero sea cual sea el caso, la facilidad para aprenderlos y desenvolverse en temas tan complejos en el mundo de la ciencia lograron darnos suficiente información como para estimar un IQ tan elevado. Pero entonces, ¿este humano fue el humano más inteligente del mundo? No exactamente. Verás, el coeficiente intelectual, o también llamado IQ como abreviación de su significado en alemán, es solo un estimado de inteligencia. Pero el asunto es que la inteligencia es algo difícil de definir. Además, hay algunos autores que hablan sobre diferentes tipos de inteligencia, las cuales no son abarcadas en su totalidad por los test para medir IQ. Así que decir que la persona con el IQ más elevado en el mundo sea la persona más inteligente del mundo puede no ser correcto. Entiendo, entiendo. William James Ciddies solo es el humano al que se le estima el mayor IQ de la historia, pero no es el humano con el mayor IQ medido, ya que cuando vivió no se le realizó ningún test para calcular su IQ. Así que estas estimaciones son dadas por los registros sobre sus habilidades intelectuales. Correcto. La persona con el mayor IQ medido es una humana llamada Marilyn von Savant, con un IQ medido en 228. Aunque algunas fuentes hablan de que otro humano llamado Terence Tau tiene un IQ de 225 a 230. Interesante. ¿Y a qué se dedican estos humanos? Marilyn von Savant es una columnista y escritora estadounidense, mientras que Terence Tau es un matemático australiano. Oh, ya veo. Es interesante saber que diferentes humanos mucho muy inteligentes se dedican a actividades que otros humanos harían. Aunque supongo que estos destacan en estas labores. Tienes razón. Pero bueno, bueno, bueno. Hemos hablado mucho de estos humanos inteligentes, pero aún no abordamos lo que dice el título de este video. ¿Te refieres al idioma que inventó William James Ciddies? Exactamente. En el año 1905, cuando apenas tenía 7 u 8 años de edad, William escribió un libro sobre un misterioso idioma que él mismo inventó. Le llamó Bendergood. Suena interesante. Digo... He escuchado de diferentes lenguas construidas, pero nunca había escuchado que un humano tan peculiar como lo es James William Ciddies creara su propio idioma. Así es. El libro de Bendergood habla sobre este idioma el cual está basado sobre todo en latín y griego, aunque también incluye elementos de alemán y algunas lenguas romances como el francés. Este humano hacía distinción entre 8 modos gramaticales. Indicativo, potencial, imperativo absoluto, subjuntivo, imperativo, infinitivo, optativo y, además de una creación gramatical de Ciddies, el forceable. El modo indicativo se emplean oraciones de hechos reales que han sucedido, están sucediendo o suceden con cierta frecuencia. Es como decir, Wallace irá a comer aguacates. El modo potencial, también conocido como modo condicional, se usa como tiempo del verbo principal en una oración condicional contrafactual. Un ejemplo sería, Si estuviera en la tierra prometida de Quesopolis, visitaría las legendarias colinas de queso. El modo imperativo es un modo gramatical, empleado para expresar mandatos, solicitudes, ruegos o deseos. Algo como, Necesito que comas más quesos. Ahora mismo. El modo subjuntivo expresa hechos no reales o hipotéticos. Un ejemplo sería, Espero que Maca Claus me logre traer algo de esta Navidad. El modo infinitivo podría definirse como la forma más básica de un verbo. Algo como, Parece ser, Que los humanos aún comen más orcas. Y el modo optativo expresa esperanza o deseo, y tiene otros usos que se pueden solapar con el subjuntivo. Hay pocas lenguas que tengan el modo optativo como modo específico. El griego antiguo o el sánscrito son dos de ellas. Y por supuesto, el Vandergoo también. Algo muy curioso de este idioma es el sistema numérico, ya que se basa en un sistema numérico de base 12. ¿Qué quieres decir? Creo que es más fácil de entender al conocer los números. La información que logré encontrar sobre el Vandergood es muy limitada, así que no estoy seguro de cómo se pronuncian correctamente. Pero por lo que entiendo, El número 1 se pronuncia Ace. El número 2 se pronuncia Duet. 3 es Tre. 4 es Quar. 5 es Queen. 6 es Sex. 7 es Sep. 8 es Oe. 9 es Non. 10 es Esen. 11 es Elevenos. Y 12 es Dec. Vaya, es interesante. Muchos de ellos me recuerdan al inglés, como el número 11. Que en inglés se dice Eleven. Pero puedo notar algunas similitudes con lenguas romances, como el 4 y el 5. Tienes razón. ¿Pero a qué te refieres con el sistema numérico con base de 12? 12 se dice Dec. Y 1 se dice Ace. Mientras que 13 se dice Eidec. Lo cual es una combinación de 1 y 12. Oh, ya entiendo. En español utilizamos un sistema numérico de base 10, por lo que números como 16 solo son una combinación del 10 y del 6, pero no es una regla que se siga con rigurosidad. También están estas misteriosas frases como ejemplo. Decir oscurecen 10 agricultores se diría Obscureu esem agriolai. Um, es un ejemplo un poco extraño. Para decir qué estás aprendiendo, tendrías que decir Cuendiceo Isnar. Um, y decir el arquero obscurece sería The Toxothéis Obscurit. Aquí podemos observar una referencia del griego, ya que en griego arquero se dice Toxothis. Wallace, estos ejemplos son demasiado raros. Es verdad, pero son estos ejemplos los que pude encontrar. Vaya que es un idioma misterioso. Nada mal para haber sido creado por un misterioso humano. Gracias por ver este video, Humanos. ¿Ustedes también inventaron su propio idioma? Si es así, cuéntanos de qué se trata en los comentarios. Adiós.